y los ingredientes que vamos a estar utilizando son los siguientes aceite de oliva sal de mar ajo granulado, oregano seco, pimienta, cebolla en hojuelas y claro está lo que es el chuletón de cerdo y para los que no saben lo que es un chuletón esto es un pernil de cerdo el cual se corta en forma de chuletas con un grosor aproximado de 2 pulgadas este será un sazonado bastante sencillo vamos a echar un chorrito de aceite de oliva por cada uno de los lados de nuestro pedazo de carne esto pues nos ayudará a que salieran un poco mejor los demás ingredientes en mi caso pues yo estoy utilizando lo que es la sal marina si no te gusta esta pues puedes utilizar cualquier otra que sea de tu predilección por ejemplo la sal kosher, la sal himalaya con eso no hay problema también estoy utilizando lo que es ajo granulado si por ejemplo no tienes ajo granulado pero si tienes ajo en tu casa puedes hacer una pasta y utilizarlo otro de los componentes que estoy utilizando que va muy bien con esta carne lo es el oregano seco también agregamos lo que son hojuelas de cebolla deshidratada como les comento si alguno de estos ingredientes que se están utilizando no les gusta los puedes cambiar por alguno que sea de su agrado y por último vamos a estar echando lo que es pimienta recién molida recuerda importante todo a su gusto y y ¡Gracias! ¡Gracias! Sellamos cada lado por dos minutos aproximadamente. ¡Gracias! 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 Colocamos un trozo pequeño de jircori wood. Esto solo para darle un leve sabor ahumado. ¡Gracias! 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 Como pueden apreciar, colocamos termómetros a estos pedazos de carne. Esto para verificar que la misma alcance una temperatura interna de 145 a 150 grados Fahrenheit. ¡Gracias! 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 Cubrimos con papel de aluminio y dejamos que estacar en el reposo por algunos 15 minutos! guitar solo guitar solo guitar solo